Chicos, el nuevo tag de Delta Star, bueno, no tag de Delta Star, el nuevo equipo, literal, o nueva organización, creo, que tiene el equipo. No son ni reyes ni screen, solo puedo decir que son argentinos. Sí, había un mono ahí también. Los buenos apostadores tienen que saber cuándo no se puede, y ahí no se podía. Cayó el mono. El mono bajó el tono, como, cayó el mono, no puede ser. Si decís que no es ni screen ni reyes, te creemos, güey. La última partida no va a jugar alfa 7. Déjame ver el TDM que me mandaste, Misael, que era el TDM, me imagino que me estaban diciendo no, por el chat. Demasiado, fue demasiado, fue demasiado, dame. Demasiado el centro, así, muchas gracias. A usted le permito que me robe la frase, Morito, a usted le permito que me robe la frase, porque yo le he robado un montón desde que inicie a castear. Así que es justo, es justo, nos retroalimentamos acá entre todos, mientras tanto Lau queda un poquito comprometido en esa jugada. A él me parece que adelantaba la posición de más, pero tiene que... Pero Misael, tú mandaste un link, no lo veo. Oh, el de Action, tú me mandaste el de Action y Sketch. A ver, los Jaguars que quieren rugir. A ver, a ver, a ver, Honored Soul, que ya nos debe un mero malo contra la TQ Army. Es excelente lo que hace InfluenRange, está en el mero, 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 mero centro. Daphne, está Lau, está Lil Boy, Federal, Kaiouki, qué más poder pedir. Ponemelo, Golden, ya, y sería una locura. Scanner es la última pieza que cae para el ex roster de Delta Star OxenLatam. Se fue para el lobby, pero nos quedamos atentos a lo que pueda llegar a ser Maradona. Fue al Diego, están los Jaguares. Dale, Seba, ¿por qué Seba está con un rifle? Si tiene rivales tan cerca, se mueve de Brazilian Killer a tomar la casa de los Atómicos. ¿Vos es tan maluco? ¿Vos es tan mucho loco? Maya mantiene el holdeón. Los Atómicos creo que tienen que salir. Es una cuestión de timing, Daphne. Ya vamos, 22 minutos de partida. Claro que sí, claro que sí. Saludos para Cardi. Saludos para Cardi, papá de Smart Mono, que está ahí en el chat. Mientras tanto cae Seba, hay cuidado porque los Jaguares podrían llegar a sufrir su primera inversión. Y así es, efectivamente. Había confirmación sobre el capitán. Aparece Storm. Lo hemos visto en toda la partida Storm, pero va a empezar a trabajar a partir de ahora. No está en zona, la tiene bastante complicada. Al igual que Atómicos, Atómicos tiene que puyar la posición de Bereka. Ahí va Fran, le llueven las balas, esquivando balas con mi bicicleta voy a... Snipes, me las pones difícil en dos plataformas la transmisión. Es para las personas que obviamente no me siguen en Twitch, mira. Para las personas que no me siguen en Twitch, yo no sé qué ustedes están esperando. Porque de verdad, de verdad que el link está ahí abajo en la descripción. Si tienen ya la plataforma, lo más fácil que pueden hacer es darle a seguir. Ahí es que yo hago normalmente los directos. Pero, los que no pueden, no pueden, ¿me entiendes? Por eso yo lo estoy haciendo en YouTube para poder monetizarlo. Tenemos que hacer dinero para nosotros poder comprarnos otra cámara. Porque esta cámara es que no me gusta la calidad. Ustedes ven que oscuro se ve. Pero vamos a ver esta pelea entre AT7 y Storm. ¿O Storm? Que ojito, que también está jugando muy bien. ¿Cuándo comienza la PMW? ¿El próximo mes? ¿Qué es el próximo mes? Agosto, ya, ¿no? Sí, el próximo mes. ¿Robery puede ser el otro jugador? Puede ser uno de ellos. En realidad, sí. Ese sí, eh. Me gusta ese nombre que acabo de decir ahí. Roger, es que quien sea que digan que va a jugar para Team Queso, no va a ser una gran sorpresa. Se lo estoy diciendo. Si hay Reyes y Scream, me sorprendería más. Ya que yo eso es lo que tengo en la mente de los que van a ser que están jugando. ¡Oh, no! ¡La de esto! ¡La de esto! ¡La de esto! ¡Atención que solo queda Balotelli! ¡Gran bomba, gran bomba en el centro! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Balotelli se acabó! ¡Balotelli se acabó! ¡Wow, la de esto que le acaban de meter a... Buena geometría, buena geometría ahí de lado. Y cuidado porque lo que yo digo, se despierta Influenrange, monito. La zona es color violeta. Para que uno... Entra a una organización de Pongy, se tiene que mandar... Se tiene que mudar al país de la organización. Como se... Se fue a México. No creo. No. Confirmado por Gabo un mil... No sé qué número se hace. No es ni Reyes, ni Scream. Solo puedo asegurar que son argentinos. Y creo que son Rodri y Orlando GG. Si son esos dos vatos, sí sé de Rodri, pero no sé del otro vato. Así que... Vale pedo, loco. Mientras que ellos juegan bien, loco, y... No, mientras que representen a Tim Queso, porque sí creo que es el último año de Tim Queso. Tenga esto presente. Puede ser el último año de Tim Queso. Que se vayan por la vía... Por la buena vía, loco. Y... Que no se vayan con hate, porque ahí sí es malo. Parece que sí, eh. Parece que sí. Los tienen presionados. Los tienen presionados. Me queda Fran o nada. Fran o nada. Para los atómicos. Le da el timing para... Para la geleación. Pero un Influenrange que lo lee de manera espectacular. Sale a presionar. La única negativa que estaba en zona. Y NF viene con el back-to-back chicken dinners. Si no es que acabo de almofarlos. Así lo logra el compañero Zambut. Que ahora sí abre la esperanza para que Bereka se pueda llevar a llevar el... Bruno, si le haces este perdón... Brody, gracias por seguir la página manita en Twitch. De mi vida loco. Esto es un buen timing para que los atómicos coman uno. Da el atómico que se puede. Sale Fran. Bruno, la retaguardia. Lo volaron al lado. Tiene que brindar cobertura y flore el rage porque se le cuelan los pericos. Se le cuela el equipo loro. Atención con los atómicos. Bueno, un gusto. Saluditos. Saluditos. Pero ¿por qué se separará Tim Queso? No es que se quieran separar. Si no es que la organización yo creo que se va a ir del PUP. No estoy seguro, pero creo. No sé a quién fue o de quién fue que vi eso. No sé si fue del mono que me dijo o no sé quién fue que me dijo eso. Algo así me dijeron. Y al burlo, loco. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias, manito, por esos 10 dolaruchos que acabas de mandar ahí. Carlos Javier Pinchar de Jiménez. What the fuck, loco. Y ese apellido largo, ese. Gracias, manito. ¿Viste? Esos son 10 dólares para la cámara, mi gente. Sigan, sigan mandando, sigan mandando, sigan mandando. Hoy los muxta, el carajo. El Frank. ¡Fran, Frank, 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 Frank! ¡Fran, Frank, Frank, Frank! ¡Fran, Frank, Frank! ¡Witter, winner! ¡Checa el dino para la tan puro pinche Atom! ¡Y no mamá! ay 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 el clutch que se manda a fran la ropa está rota, estaba contra 4 estaba contra 4 mono contra 4 que el clutch acaba de meterse fran que clutch una locura porque la salida de bruno fue apresurada Y no, mamá. ¡Ay! Loco, yo me he quedado sin palabras, tío, eh. Loco, yo me he quedado sin palabras con los...